Cualquier tipo de agresión u hostigamiento, difamación o amenaza a través del envío de mensajes, publicación de videos o fotografías en cualquier red social, medios tecnológicos e internet realizada por uno o más estudiantes en contra de otro estudiante será entendido como ciberacoso. Así lo establece el proyecto que fue aprobado unánimemente en la Cámara y que fue promovido por la diputada Marcela Hernando y Jaime Belolio. El ciberbullying es solamente la traducción por medios tecnológicos de un cambio societario en el cual la violencia, el desprecio por el otro, el no importarnos qué pasa con el otro después de nuestras acciones, están dando como resultado problemas de autoestima en los jóvenes que los van a dañar permanentemente para el futuro. No es necesario que haya una persona que tenga una superioridad física sobre el otro. Segunda cosa que también es importante, no es necesario que sea repetido. El bullying es algo que es repetido constante en el tiempo. En el caso del ciberbullying no es necesario que sea repetido porque basta con publicar algo una vez en una red para que esté amplificado. Entonces la repetición es simplemente el publicarlo. La cantidad de personas que lo ve es mucho más grande. Y por lo mismo es que puede producir mucho más daño que si esto fuera un golpe en la cara. Y entonces, como lamentablemente hemos conocido casos, han llevado inclusive al suicidio. La propuesta señala que los establecimientos educacionales deberán contar con planes de gestión sobre convivencia escolar e incorporar un protocolo preventivo de estas conductas y medidas reparatorias para la víctima y su familia. Así lo señaló el diputado Diego Chalper. Lo empodera al encargado de convivencia escolar, lo obliga a generar un protocolo para las situaciones de abuso y ciberbullying y en la eventualidad de que no haya ese protocolo, empodera al Ministerio de Educación para hacerlo. Y por lo tanto, obviamente, ahí hay un rol muy importante en materia de cómo el encargado de convivencia escolar para advertir señales que den cuenta de este tipo de agresiones. Para la diputada Cristina Girardi, si bien esto es un avance, es necesario seguir trabajando para llegar a la raíz del problema. Si nosotros realmente queremos erradicar de la violencia, tenemos que cambiar la forma de concebir a los seres humanos, tenemos que cambiar la forma de concebir la educación como un proceso no que hace competir a los niños, no que los define como un número, sino que los entiende como seres humanos con dimensiones complejas sobre las cuales hay que desarrollar. La norma señala también que es deber del establecimiento educacional colaborar sustancialmente con la investigación penal o con el procedimiento civil cuando se detecte un caso en el lugar, aportando todos los antecedentes relevantes con los que se cuente. ¡Gracias!